Bienvenidos a Vivein TV, el espacio donde les contamos los mejores planes para este fin de semana en Bogotá. Y desde este 9 de julio revive la tiendita del horror, el musical de Broadway. ¿Regalas un jugo de mandarina por favor? Los precios son de $35,000, $65,000 y $80,000 pesos y se estará presentando hasta el 16 de agosto en el Teatro Arlequín. Desde hoy en Vivein TV, nuestra sección de blogs. Para esta semana les recomiendo un blog de nuestra sección de adultos llamado Orgasmos a plazos y una de vaqueros, escrita por un colombiano en el exterior llamado Oscar Truma, que le da un tratamiento bien particular al tema del sexo. Visítenlo. Este viernes 11 de julio los hermanos Lebrón celebran su aniversario 40 con un espectacular concierto en el Downtown Majestic. Junto con ellos estará Mariano Cívico. En Bogotá hay muchos racos. Esta palabra en catalán significa rincón, es decir, está el rincón de la paella, está el rincón de las pastas, está el rincón de las carnes y otros muchos rincones. Pero en especial este racos, el de la 79 con séptima, al fondo en la calle de los anticuarios, al lado de la iglesia de Santa María de los Ángeles, llegó para quedarse. Es un restaurante que mezcla técnicas catalanas para fusionar toda la comida europea, francesa, italiana, inglesa y hasta americana, incluso colombiana y oriental. No te pierdas este restaurante, ve y prueba sus grandes platos que seguro te van a encantar. Y la Máquitos presenta por primera vez en Bogotá, la Popline Miami, este 11 de julio en Cabaret. Y en vive.in te invitamos, así que ingresa a nuestro portal y deja un comentario diciendo para ti que es la cultura pop. Y el Closet Lounge cierra sus puertas en la calera pero no muere, llega a Bogotá a Dash Club en la 97 con 15 con lo mejor de su rumba y su ambiente. Bueno y si quieres conocer dos nuevos lugares en Bogotá, te recomendamos ir a Babushka y a Las Luchas, ambos lugares están robando la escena capitalina por la noche. Y este es un servicio social en Vive.in TV, si usted conoce la ciudad, si usted es de buen comercio, si usted vive en Bogotá gastronómica, mándenos su propuesta para convertirse en un blog de restaurantes en Vive.in. ¡Gracias! ¡Gracias!